Hola, yo soy Ana. Yo soy Miriam. Yo tengo cuatro años. Yo tengo tres. Y hoy vamos a aprender a curar heridas. Como esta pupa que me hice en el colegio. A ver, lo primero. Tenemos que lavar piel y las manos. Ya me las voy a lavar. Con agua, por favor. Vamos a curar al paciente. Primero vamos a curar la herida. Con agua y jabón. Para que se bañen todos los bichitos. Mira que bichitos. Ahora los sacamos con toquecitos. Ahora que echamos Miriam. A un anticéptico. Y que anticéptico echamos. ¿Cuál tuve la sirena? ¿Qué alcohol? No, que el alcohol se seca las heridas. ¡Claro! Te voy a echar tu rocidio. Miriam y tapamos la herida. Si se vamos a echar, sí. Si no se la dejamos al aire. ¿Has aprendido, Ana? Sí. Ojalá los enseñaran esto en el cole. Aprenderíamos muchas cosas. Sí. Podríamos curar a papá y a mamá. Vale, vamos. Queremos que el cole los enseñe en primeros auxilios. Eso o no. Muy bien.